El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente, que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre, ya dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas, y me amarraron las manos Y con tantas calentadas, el nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber, somos casos diferentes Yo soy hombre natural, a ti te hicieron teniente Más como voy a escaparme, te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios, era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador, y así ayudé al movimiento Te escapas desde Chicago, y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte, que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas, pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados Como lo había prometido, el rojo se les fugó El rojo no es asesino, la vida le respetó Puedes usar tu pistola, ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos, te noto que estás temblando Ay te dejo estas granadas, amarradas por detrás Ya les quite el espoleta, ay tú si quieres volar Le dices al comandante, que en Durango me ha de hallar Ay te dejo estas granadas, amarradas por detrás Ay te dejo estas granadas, amarradas por detrás Gracias por ver el video.